Todos tienen el derecho el día de hoy de bailar, de tomar, de pasarlo a lo grande de festejar todos juntos con la festejada así que voy a invitar a todo el público en general a que pasen a bailar, a disfrutar de la música en vivo que traemos para ti Para todos corazones enamorados Los invitamos al Centro de la Fiesta a bailar Éxitos de ayer Díctamelo, Eman Flópez Chundo Los invitamos a bailar Y nos deja Eman Flópez Ella era una de tantas De las flores más hermosas Las que habitan en el campo Bajo el sol y mariposas Una tarde de verano Azotó tan cruel tormenta Arrastrando hacia el pantano A esa flor tan indefensa La flor del pantano Ahora la llama Porque su belleza Aún es la misma La flor del pantano Que ayer era libre Hoy se encuentra presa Sin hallar salida Sin hallar salida No la hundas No la hundas Si es posible Dale amor Para que de nuevo sienta La felicidad La felicidad La felicidad de ayer Y que el viento De la tarde La vuelva La vuelva a estremecer La flor del pantano Ahora la llaman Ahora la llaman Porque su belleza Aún es la misma La flor del pantano Que ayer era libre Hoy se encuentra presa Sin hallar salida La flor del pantano Ahora la llaman Ahora la llaman Porque su belleza Aún es la misma La flor del pantano Que ayer era libre Hoy se encuentra presa Sin hallar salida Y para todos aquellos amores Secretos El último de todos Tus amores Yo Yo El loco aquel Que nunca te olvido Hoy Te mando estas 25 flores Recibelas mujer No digas No digas no Ponles agua fresca En un jarrón Llévalo al buro Junto a tu cama Si un día Si un día Siente frío Tu corazón Recuerda mujer Que alguien le ama Y ponles agua fresca Y ponles agua fresca En un jarrón Mas por lo que quieras Se discreta Si alguien te pregunta De quien soy Tu sabrás Y escondes Mi tarjeta Con el sabor de la caña Si 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 Te sé bien ocupada Con tus cosas Y Y Y Perdóname si algo Interrumpí Hoy Mandándote Mandándote estas 25 rosas Las horas que a diario pienso en ti Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al buro Junto a tu cama Si 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 Tú sabrás si escondes mi tarjeta Música Llépalo al duro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Pones agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Música 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 El aplauso para los parejas, las parejas enamorados, bailadores que estuvieron en el centro de la pista con este dúo de éxitos que ustedes ya conocen, que ustedes han... Música